El nudo de 8 es un nudo básico, por lo tanto, cualquier nudo hecho pasando o haciendo un trazado similar al nudo de 8, nos va a resultar sencillo. En este caso, un nudo corredizo plano, conocido en algunos casos como el nudo de empaquetador. Voy a repetirlo y van a ver que tiene un trazado similar al que se sigue tras el nudo de 8. Si saliéramos por ahí, haríamos el nudo de 8. Pasamos de largo, volvemos a entrar y tenemos el nudo corredizo en un diseño muy simple, basado en el nudo más simple y básico que hay que conocer.